Se cumple en cinco días del plantón de los integrantes del movimiento antorchista que solicitan los títulos de propiedad de las viviendas en la colonia Unidad Antorchista, cuyos trámites están a la mitad. Pero la presidente municipal interina María Luisa Alcerca ni los ve ni los oye y mucho menos tiene el tiempo para ellos. Está más preocupada quizás por ver que se lleva cinco días que termine su mandato al frente de Otompe Blanco. Duerven en el piso, en una mesa tienen frutas, agua y café, otros más acostados mientras el tiempo transcurre con la esperanza que los atiendan y les solucionen su problema. Son lotes que se habitan desde hace 17 años y que se compraron a un particular y donado al ayuntamiento de Otompe Blanco. Cada uno pagó 5 mil pesos y hace 10 años salieron los primeros títulos, pero a los otros 100 hasta hoy en día no les cumplen.